Ay papi, ay papi, no pasa nada mi amor, ¿saben? Pero esas esposas le están apretando demasiado al niño Ni le hables, tranquila que el abogado se encargará de todo Además ya no entiende español Ella no es mejor, que tenga la máscara de las esposas, mejor No, 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 la llena de esposas Vamos a ver el que ríe de último ríe mejor No, no, para qué, si no se falta al aire El abogado se encargará de todas las cosas De todas maneras estoy llamado para los canales de televisión Para que sean bien famosos con los abusos que hacen También te alargará de otra es reláloga ¡Gracias! ¡Gracias!